Para estar bien informado, uruguayaldia.com Yo asistí hace unos 15 días a la ABTL, la Bolsa de Turismo de Lisboa. Por primera vez hay una delegación del Ministerio de Turismo, de alguna manera era para apuntalar el anuncio del Grupo Pestana referente a la recuperación y remodelación con un hotel cinco estrellas en el edificio del Jockey, un edificio emblemático para todos los montemirianos y todos los uruguayos. Ustedes saben que es patrimonio histórico del 75, estamos hablando de una inversión superior a los 20 millones de dólares. Se anunció junto con inversiones en Berlín, Miami y Montevideo. La estrategia de Pestana es extenderse, expandirse en la región, ya tiene inversiones importantes en Brasil, en Argentina y en Venezuela. Ahora viene Uruguay, me parece que aparte en el contexto de que Pestana licitó para el Hotel Casino Carrasco y finalmente no fue la adjudicataria, reafirma el interés que tiene el grupo en la fincarse en Uruguay. Y además la ocasión de nuestra visita en Portugal fue propicia para hablar con el presidente del grupo, Dionisio Pestana. Ellos tienen interés en trabajar el tema posadas, de hecho tienen el gerenciamiento de las posadas de Portugal, que son unas cuantas, y tienen alguna experiencia en Brasil también, de gestión de posadas. En ese marco ellos están tratando de vincular las inversiones con las raíces portuguesas, por lo cual Colonia del Sacramento está sobre la mesa, la posibilidad de realizar una inversión. Los invitamos al grupo y hace unos días la embajadora de Portugal en Uruguay me confirmó que el presidente del grupo iba a estar presente con la delegación que visite Uruguay en el marco de la asunción del cambio de gobierno, digamos. Así que creo que es una buena noticia también que vamos a seguir contando con cadenas importantes como es Pestana, con presencia en tres continentes y con casi un centenar de tres continentes. Para estar bien informado, uruguayaldía.com